¿Qué hubo mijos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a reírnos un rato, a divertirnos con este video. Me encantan estos videos porque también me permiten conocer como otras cosas u otros comportamientos que tienen los mexicanos. Y que a veces digo, ¿qué? Es muy raro. Cosas que a veces son muy chistosas para que a la vez sean sorprendentes. Así que nos fuimos con este video de humor viral mexicano. Si te ríes, pierdes. No, ay, yo ya estoy la primera perdida. Difícil, no, reíse. Sin más, nos fuimos. Recordar que vayan y dejen su apoyo en el canal de El Roset. Al igual que lo dejen por acá con ese like. Suscríbanse al canal, activa la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Colt. Sin más, como ustedes me enseñaron a lo que te detruje, chencha. Nos fuimos. ¿Con Cantay todo oyeron? Ay. No, oye, deja eso. ¿Qué tal si viene un empleado? ¿Qué tal si viene un empleado? Ay, no. Ahí van todos como pendejos con sus flores amarillas, mira. Todos con sus florecitas amarillas. Ahí van todos como pendejos. Vamos a ver qué le hacemos a esta chingadera. Ay. Valiendo pura ve... No. Correle, gordo, correle, gordo. Correle, gordo. No, mami. Alguien que sepa el número de un cerrajero o algo porque se me quedaron las llaves del carro adentro y luego este güey está encerrado. No, ya valió mal. Ay, qué boba. Todo el pinche de acostar, amor. ¿Qué tienes? Tengo cólicos. ¿Tienes cólicos, mi amor? Ay, mi amor, ¿quieres que te haga mimo, chiquita? Ay, ¿te sientes mal? Ay. Piu, 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 pinches cólicos, pendejo. Dejan a mi pinchecha, mi pinchechita pinchecha, un vida chiquita con churumiño. ¿Qué te pasa? Ay, esa mamá que pendejo. Entonces, aquí, compa, vamos a platicar. Eh, compa, es cierto que a ti te dicen el perrito más perrón, ¿sí? Honesto. Positas perro, vato. Mucho gusto. Eso, eso. Eso. Oh, 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 oh. Buenas tardes. ¿Me hagas un combo stacker chipotle cuádruple, por favor? Ya cerramos. ¿Qué? Pero, ¿quiero un agua, por favor? No, vayas a la verga. Oigan, chicos, sí entiendo que horas públicas hace su chamba, pinta las banquetas y todo el rollo, pero ¿es neta? ¿No pudieron quitar esto? ¿Neta? ¿No lo pudieron quitar, güey? Bueno, y lo dejo, abro mi soda. Mi soda. Ah, pero tú tienes lo... ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de guerra! ¡Máquina de muerte! ¡Máquina de muerte! Amigo, ¿me podría apoyar grabándome un video de que vine a Soriana a comprar espinaca? Que luego mi novia no me cree. ¿Mero? Sí. Amor, si vine a Soriana a comprar espinaca para que no pienses que estoy con mujer, ni que una mujer guapa me está grabando. Es un señor que me ayudó. No sé si pueda voltear la cámara para que vea qué es usted. Gracias, mi hijo. Es que es bien tóxico. Gracias, mi hijo. Yo le dije muy bien que se trajera chanclas o tenis, pero se quiso traer tacones. Y como aquí no hay estacionamiento, dejamos el carro en península. Entonces ya anda bien cansada y no aguanta. Ella viene con mis tenis, me dio sus tacones, pero yo descalzo. Y descalzo me voy a esta península. ¡Qué bonita la niña! Es verdad, es muy duro. Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Ahorita estuviera haciéndome pendejo en mi casa, pero como necesito dinero, aquí estoy haciéndome pendejo en el jale. Esta está buena. Recursividad, ni modo. Uy, pinche hija grosera. ¿Qué pasó? Le hago así, para empezar a mí un chingo de feria. Y le hago las monedas en la mano, porque está igual, el lorote. No me las ponía a la mierda de perro. Hija de puta. Se me queda lindo. ¿Quién, güey? Mira, me está riendo. Siente inconsciente, hombre. ¿Por qué hacen eso? ¿Quién dejó a esta criatura a ti? Amor, ya llegamos. Porfa, ten cuidado con la puerta. ¿Qué pasó, amor? Blue Label. Cosas que haría yo si me lanzara para presidente. Puro pendejo no vota por mí. ¿Qué? No, no, no. Dice para que macho mejor todo solís, ¿no? Señor, le informamos que usted ha ganado con un 100% de los votos. Felicitación. Ay, no. No, ustedes no están bromeando. Oye, güey, ¿cómo se llama el tupperware del Kim Putowski? A la máquina, pichotento. Relájate, este güey le gusta, irá. Ay, no, qué chistoso. Ok, pichos lacras, páganme la renta. No tenemos feria. Puta madre, nunca tienen feria. Pichos jodidos. Nos robaron la feria. Ah, ok. Siempre le roban la feria. No, 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 no. Mira, yo no sé cómo le van a hacer usted. Ya me tiran hasta la verga, güey. Esas son pinches rosas amarillas. Guacha. Entro a WhatsApp, entro a Face, entro a Insta, entro a todos lados. Pinches rosas amarillas. Cooler. Venga, güey, miren el Face. ¿Por qué los engañaban? Mi amiga la ha ardido porque no le dieron nada. Ay, no, esperen, esperen, esperen. ¿Podemos empezar ya? Esperen, ¿cómo así? O sea, explíquenme qué es este fenómeno de las rosas amarillas o de las flores amarillas porque no entiendo. Por favor, déjenme saber en los comentarios porque en serio no entiendo a qué se refiere. ¿Cómo así? Estoy perdida. ¿Y el primer hijo de su puta madre que me interrumpa va a verte? Tengo una pregunta. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Papá! ¡Mují, cuáles que ganaste al p... Por el blindaje que trae tu novio andío y yo tengo el amor, blindada para escapar. ¡Oh! 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 Insultos que dolerán más en un futuro. ¿Tú qué, güey? Tú no puedes opinar. Tu mamá pedía flores amarillas en septiembre, güey. ¿Vieron otra vez? ¡Qué denigrante! Otra vez lo de las flores amarillas en septiembre. ¿Tiene que haber algo con la celebración del amor y la amistad? Bueno, en Colombia se celebra el amor y la amistad en septiembre y normalmente hay detalles, pero que tiene que ver el amarillo. Además, yo creo que en México celebran San Valentín también. No celebran... O tiene esto algo que ver con el tema del Día de Muertos. ¡Ay, no! Ya estoy confundida. No sé. ¿Sería naranja o sería en flores naranjas? ¿No? ¡Ay, no! Ya estoy llevando eso para otro lado. No, esas son las en Pazuchil. Ya aquí todas. Yo, mejor dicho, me fui para la luna y volví. ¿De cuáles quieres? Unos chetos flamin. ¡Ey, valen 16 pendejas! ¡No te amamos! ¡Ey, por el... ¡Ey, por el... ¡Ey, por el cabez, güey! ¡Has traído dos flebitas, güey! Y los cobrados 16 con chamón. ¡No, cuesta el 16! ¡Ven! ¡Mamá, los cobrados 17, la bolsa en chila! ¡Ah, los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Esto no las tiene! ¡No! ¡Yo saboreando el pan! ¡Mmm! ¡Qué rico pan! ¿De dónde lo compraste? ¡Mi papá! ¡El rey de la comedia! ¡De la carnicería! ¿Les han dicho que están bonitos? ¡No! ¡Se arreglan, se pendejan! ¡Ay, pichí viejo! Regresé como maestro a la primaria donde estudié. Pero como maestro albañil... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan buena! ¡Pero qué guapa la niña! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Neta! ¡Te quiero conocer más! ¡Te me hiciste bastante detectiva! ¡Hiciste! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Mañana qué harás! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Vorará el agua, plebe! ¡Ja, ja! ¡Je, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Para todos los que dicen que cobro caro por lo que hago, no compa, no cobro caro por lo que hago, cobro caro por lo que sé, por la calidad de mi trabajo. ¿Cómo les fue en su proyecto escolar? Muy bien, nos sacamos un 10. No, pues está bueno, está bueno. Mierda rabiosa. Mejor díganme que no quieren pagar y ya. Así no le hago el buque a mí. ¿Es verdad? No, no, es que el señor entiende. Qué chingados los de la señora menor de la fruta. Qué chingados los de la señora menor de la fruta. Que cumpla 20 años el hijo de su puta madre. Esa madre ya pistea, güey. Esa madre ya pistea. Se integra, no. Está bien, está muy bueno y muy efectivo ese servicio al cliente. Todos los sabores. Chocorrol. Pingüino. ¿Qué es eso? ¿Qué? No. Ya saben, galleta Oreo, pues ya lo teníamos. No, no, no. A ver, a ver, a cómo están las rosas de aquí. No, 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 no. Espérenme, espérenme. Eso de las bebidas está muy brutal. O sea, que en vez de ser como agua de Jamaica, es agua de Oreo. No, 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 no. Un coma diabético. Buenas. ¿Están como las rosas, oiga? ¿Están bonitas? ¿Se durmió? No, hombre, la van a robar todas aquí, oiga. De los avances que ha habido en esta primera mitad de mi gestión. Y estoy por colocarme en esta banda presidencial, la cual portaré con gran emoción, con gran orgullo, y con la alta responsabilidad que significa ser presidente de México. Gracias por acompañarme. Gracias, usted, ya paro. Y se le cae. Uy, uy, uy. Esperen que sea nuevo. Oigan, oigan, oigan. Fuera de chiste. Ay, Dios mío, me hicieron reír. Me hicieron reír mucho. Me gustó. En el señor que dice, ya volví a mi escuela donde vine a la primaria, pero volví como maestro. Maestro de construcción. Qué risa. Yo no sabía que en México también le decían maestro. O sea, en Colombia se le dice, sí, a los maestros de construcción, pero no sabía que en México también se les decían así. Ay, el pobre perrito, todo gordito. Qué chistoso. Definitivamente explíquenme lo de las flores y rosas amarillas, porque no entiendo lo de la muchacha caminando con los zapatos del muchacho que se los he puesto. Eso es algo real. O sea, a mí me ha pasado. Pero yo ya aprendí. Antes yo era como, no importa si no puedo respirar, no importa si no puedo caminar, si soy divina, perfecta, apoteósica, lo hago. Hoy día no. Hoy día soy team comodidad primero. Pero, entonces no importa si no me veo divina, apoteósica, perfecta, pero que esté relativamente presentable y cómoda es lo que importa. Yo creo que uno con los años, uno con los años. No me entienden que estuviera tampoco tan grande, tan mayor, pero, ay no, por eso es que sí. Ay no. O sea, si ustedes vieran ahorita, literal, tengo un pantalón de pijama puesto aquí. O sea, de aquí para arriba, de aquí para abajo, otra historia. Literal, tal cual. Así que me divertí, me encanta. Yo creo que estos espacios son importantes. Tenerlos, relajarse, reírse un rato. Déjenme saber aquí en los comentarios cuál fue su parte favorita de este video, qué fue lo que más risa les dio y les dio. Y por supuesto, recomiendenme más videos como estos. Recuerden ir a apoyar el canal de El Rock Set. El Rock Set. El Rock Set. Y dejar ese like, al igual que allá, al igual que por acá, al igual que por todo lado. Dejen ese like y suscríbanse al canal. Activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. Jale, a ver. Chao, pues, mijos. Chao. Nos fuimos. Ay, 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 doctor.